Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho W con Yandel Pensando en tu olor y tu piel Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando que Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente Que ilusionado Me la paso pensándote Por el tiempo Nunca voy a soltarte Escucha Ella tiene regalos Ella tiene regalos conmigo abatallado Vamos a los soldados Nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte 25 problemas 25 problemas 40 circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiero consumir Y sin discutir Ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida Lo tengo que admitir Quisiera estar siempre a tu lado Vivir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado Que estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente Ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente Ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Evidentemente tienen magia Tienen la llave de mi corazón En tus manos ¿Quiénes son? W. Yandel Victor Ignacy Nesky El Profesor Gómez W.Y. Records Señora Te lo tengo que decir Escucha bien Quisiera estar siempre a tu lado Morir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado Que estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente Ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Si se puede Si se puede ¡Sí, se puede!